¿Qué onda, cartucho? Solo llevada bomba, planteándome y con el maestro y con su garrota, para que le eche un polvo. ¡Ey! ¡Más para abajo, pues! Pues sí, Caterina, ya te voy a caer tu vuelquecita por el centro de las velas, pues, solo para plantearme. Bueno, eso es bien derecha, Caterina. Bueno, ¡aló, pues!